Esta noche, ¿dónde vas en el fiestón? ¿Dónde estarás esta noche? ¿Dentro es la voz de la canción? ¿Qué habrá sido de tu coche? ¿Esa chatarra de fútbol? ¿Qué habrá sido de este tontés? ¿Qué llevarás vuestro? ¿Dónde estarás esta noche? ¿Dónde vas en el fiestón? ¿Dónde estarás esta noche? ¿Dónde estarás esta noche? ¡Gracias! Cabeando el cambio Siempre y siempre nos mandó ¿Dónde estarás esta noche? ¿Dónde estarás corazón? ¿Dónde estarás esta noche? Mientras la voz está cantando ¿Dónde estarás los poderes? ¿Dónde estarás conmigo? ¿Quién hará contigo la gente? Ahora que ya te escucho Cabe Nena, no voy a seguir tu rueda Tengo mi tierra con tierra y la imprudencia De la parte y el cañón Magdalena Siempre nos manda hasta la bandera Desde que nos manda la fiesta Chora y la imprudencia ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estará el cambio? ¡Dónde estarás a mi? No lo puedo seguir Nadal La radish Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.